¿Qué tal amigos? Bienvenidos, esto es El Bello y... La Bestia Mi nombre es Sergio Mejorado y con el gusto de siempre estar con mi compañera amiga con deficiencia de atención La señorita Ale Valencia Hola Ale, ¿cómo estás? Oye, súper bien Te voy a criticar, te voy a hacer pomada el día de hoy ¿Por mi pela o por lo de ayer? No, el pelo va bien, o sea, está... Es que, ¿sabes qué? Me dije, mucha gente que, ay, te cambiaste, ya no eres de que rubia Y yo digo, una y otra vez, me iba a quedar pelona si seguía rubia Ok O sea, es insostenible, sí Bueno, para mí era insostenible ¿Pero por qué? Porque no hay tratamientos para quedarte más güera, el champú que compras está muy barato No te pagan por... Un poco de todo Un poco de todo Sí, 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 y aparte nunca salió un patrocinador valiente decirme, yo te mantengo tu cabello L'Oreal, hablamos para que... Yo lo valgo, L'Oreal, yo lo valgo A partir del próximo mes, tengamos otra vez de rubia, la rubia superior ¿Tú qué opinas, Checo? Porque tú me habías dicho que te gustaba más el rubio En tu caso, sí, es que, ¿sabes qué? Creo que te ves más, más grande ¿Rubia? No, 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 así O sea, te ves, no, no, o sea, no te ves, te ves un poco más grande de lo que eres Y rubia te ves, y rubia te ves más juvenil Más jovial Bueno, me voy a poner un moñito aquí para verme... Sí Más infantil Y para que todos los enfermos que nos siguen, pues ponte de colegiala de una vez ¿Vius on views? Claro ¿Sabes, hermano? Claro, hay que vender Resulta ser que este programa lo grabamos los jueves normalmente Este, por cuestiones de agenda de que hablo de nosotros ¿Tenemos que hablar de eso? Decimos sí, decimos que es viernes, pero, o sea, este programa son los viernes Y damos lugar a que hablamos como temporales viernes Pero lo grabamos normalmente los jueves o miércoles por agenda Hoy sí es viernes Hoy sí es viernes, está grabado, son ahorita la una de la tarde con ocho minutos Porque resulta ser que grabamos jueves a las doce normalmente De repente, hoy Ale, nomás para confirmar, o jueves a las doce Checo, tengo algo que hacer en multimedios Entonces, nos vemos a las cuatro de la tarde Tres y media primero Ok, tres y media Ah, no es cierto No, tú me dijiste tres y media Ah, sí, por el día de hoy, tres y media por mi agenda Y luego te dije, sí, Checo Y luego te dije como que Al siguiente día, oye, tengo, se me fue la onda Ya me olvidó Tengo un programa de televisión Saliendo No, voy para allá Saliendo Tipo pasandito a las cuatro Me dijo cuatro Y dije, el programa de ella acaba a las cuatro Estamos relativamente cerca de multimedios Y dije, bueno, pues media hora Va a llegar cuatro y media Staff cuatro y media Sí, está bien Oye, Checo, pero pues ya sabes que Sí, acá atrás Asintiéndose Sí, el staff Oye, Checo, nomás que sabes que Yo dice que sí Y ni vino ya tampoco ayer Pero bueno Pero sí, este Oye, Checo, pues yo creo que es importante Las horas extras Hay que esperarnos Y yo, sí, está bien Pues sí Ok Está bien Y está lo que ustedes digan Oye, pues bueno No te vamos a cobrar En este dinero Pero en especie sí ¿Con cuerpo pagaste? No, no, espérame No, no, no No tan especie Total Oye, Ale, ¿cómo estás? Y me dice Bien, Checo Dije Ale, estamos a punto de empezar Te estamos esperando ¡Eh! Se me olvidó Lo noté Ah, pero antes de eso le dije Por favor, Ale No salgas con tu mamá De que no vas a poder venir No, Checo No es que no puedo venir Es que se me olvidó Yo, ay, Ale Ale, Valencia Y luego me habla más al rato Y ya entendí Que trae ahí un asunto Pero, Ale Todo se me olvidó últimamente Mira, pero aquí está, mira Les voy a decir Aquí está en mi agenda El bello y la... ¿Sabes que eso Aliviana con madre el pedo? O sea, Aliviana con madre Que está en esa agenda Y no viniste, ¿verdad? O sea, se aliviana Lo que voy es que sí lo tenía Y tipo, en mi cabeza Se borró A partir de como la una de la tarde Todo lo que tenía en mi agenda Se borró Sí, a lo mejor Hay una película muy padre Que es este Como si fuera la primera vez A lo mejor traes todo ese pedo Ah, ándale Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Se me hace que vas a tener que Todas las semanas Volver a decir Ale, tengo un proyecto nuevo Se llama el bello y la bestia Así lo hago Así lo hago todas las semanas Y digo, sí Sí, te lo juro que siempre Señores, siempre lo hacemos así Que dale tal día, tal hora No, una disculpita pública Para toda la gente del staff Para mí no, para mí no Pero para el staff sí Checo ya sabe Que, pues ni modo Tenemos años de conocernos Yo, es una buena amiga Es una gente que aprecio mucho Entonces por eso está disculpada Porque siempre hemos tenido este tema Como de El que más me dio risa fue Tenemos que grabar Y me decía Ale Oye, ¿sabes qué? Este No puedo Porque no traigo carro Bueno Ay, sí Voy por ti Voy por ti Te traigo Digo, estamos más o menos cerca En ese tiempo no estábamos tan cerca, ¿verdad? O sí No, yo no, yo según yo no Como que me dijiste Tengo una vuelta cerca y me paso Y de ahí ya vamos a la otra A otra locación Ok Voy por Ale Valencia Llegó Bien bueno Llegué bien puntual Todo Ale, ¿qué onda? Estoy aquí afuera Ah, porque aparte no daba con su casa Entonces no me contestaba Es que el teléfono a veces no suena Sí Eso es Sí, el teléfono no suena O sea, ya con lo que me digas Ya no te voy a creer nada Pero bueno El teléfono no suena Ale, ya estoy aquí Este, ya vamos a grabar Checo, ¿qué crees? Las llaves de mi casa Las tengo mis papás Y no puedo salir Está, me quedé encerrada adentro Como estúpida Como perrito así Más estúpido yo Por creer Por creer que iba a morir La peor es que es que ya tenía Ya te tenía al otro lado de la reja Y yo, ah, espérame, déjame, le abro Y luego fue que entré a mi casa Y no tenía que O sea, se me caía la cara de vergüenza De salir a decir Se vio Se te vio Se te vio, claro Mira, te voy a decir una bien rápida Que me pasó Que me acuerdo cuando estaba chiquita Fui a... ¿Te la caíaste a sus papás? Sí me le caí a mis papás Mi mamá una vez estaba tendiendo la cama, güey Yo era un bebé Yo era un bebecito Y luego, o sea, como que Terminó de tender la cama Y dice Dijo, es un bulto de ropa Dijo, y la niña Y la niña Y no me encontraban No, mami No me encontraban O sea, tendrían la cama y volaste Mi mamá le hizo así Y me rodé Pero quedé entre la cama y la pared Ahí fue ¿Cómo el caso? Mi papá Mi papá dijo Lo bueno es que tú Te alcanzaste a respirar Bien Te encontramos antes de que dieran Tu último aliento Este, y ya no me encontré Pero esa no era la vez La vez que fui a Ofici Podcast Con mi papá Y estábamos ahí ¿A dónde fuiste? A Ofici Podcast Estábamos ahí normal Y luego, como que estaba Mi papá quería comprarse una computadora Y estábamos viéndola Y yo me quedé viendo las computadoras Y pues ya, o sea, como que Me fui en mi pedo de las computadoras Y luego ya nada más Como que ya me iba a ir Y agarré la mano de mi papá Pues para irme Y luego como que Como que ese del señor no se movía Y luego volteé para arriba Y no era mi papá Bien, 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 bien Y así, así me pasaban cosas de ese tipo Ok Una vez también recogí un niño De la escuela Era niña, güey Y la tuve que Nada, te gracias Pero No le sorprendería a nadie A mí no me sorprende ayer Yo lo tomé con filosofía Preguntarle a Ah, tú estabas montado, ¿no? No lo debes mirarle, güey Algo en tu casa Bueno, a la otra Yo quiero decirles Atentamente Quítense Así como que Mejor escríbanme O márquenme Bueno Así como que Porque así Por ejemplo Si pasan 15 minutos O un tiempo corto Tengo tiempo en darme cuenta De que Debía de estar aquí No debía de estar en donde sea que esté Y tengo chance de llegar A partir de hoy Y chingo De madre Si no lo hago La hora que quedemos Te marco media hora antes Ok Si no me contestas Te marco 15 minutos Así te voy a estar Hable y hable y hable No, con un mensaje No, no Aunque te cagues, ¿no? Bueno A lo que vinimos A quemar Fíjate Empezamos con Otras Padres Otras Padres Este Es un programa De muchas cosas Pero empezamos Con lo de Dana Paola Que ahorita fue a la aire Estamos platicando Se me hace muy interesante ¿Qué pasó? Pero no le puedes ir a Dana Paola Tienes que decir Dana Es que Dana Dana Cambió ya como que hizo un Un rebranding De su misma imagen Y este Esta intención Perdón Para la gente que somos De acá de De barrio pobre De Villamitras ¿Qué es un rebranding? Rebranding Es como que Un relanzamiento Un relanzamiento De tu marca De su propia marca Ay Le atimé El que sí sabe es inglés More More or less Tutri Tutri Ay You shower Oye Pero Es que Dana Paola dijo ¿Sabes qué? Desde más o menos 2022 Ella empezó a decir Que yo ya no quiero ser Dana Paola Ahora quiero que me llamen Dana Y esto sí tiene Un trasfondo lindo Es como que Todo empieza como que Con un buen trasfondo ¿No? A ver Recordemos que Dana Paola Sufrió como Cierta ¿Cómo se dice? Pues bullying No, es como que Abuso Bueno, sí es bullying Por parte de la disquera O de los que manejaban su carrera ¿No? Ahora ella tiene la oportunidad De ella misma Hacer Lo que ella siempre quiso ser Como artista Y dice Bueno, para también dejar En el pasado Pues ese mal recuerdo Pues también me voy a cambiar El nombre Y ahora voy a ser Dana Y se cambia Pues todos los Username Digamos De sus redes sociales Ya no la vas a encontrar Como Dana Paola Ahora la encuentras Como Dana En Instagram En Facebook Pero en X no ¿Sabes por qué, checo? Platícame, por favor Bueno, lo que pasó Es que la cuenta De X Que se llama Tal cual Dana Ya obviamente tenía Un Pues un dueño De Estados Unidos Que estoy segura Que ni siquiera sabe Quién era Dana Paola Porque se supone Que pues el equipo De trabajo de Dana Paola Se hace el acercamiento Para decirle Oye, mira, pues Tú tienes el username Que Dana Quiere usar Y queremos negociar contigo Para ver qué onda Entonces la señora Como que les contesta El siguiente día Porque Pues hizo primero El Investigo ¿No? Así como que Ah, ¿sí quién es? Ay, sí Research Ah Este Very fast Checo y todo Y le dice Le ofrecemos Cuatrocientos dólares Por su username Y la señora le dice No, quiero cuatrocientos Pero cuatrocientos mil dólares Y pues la negociación Se cae Porque pues Entre que la señora Pide una cantidad Se me hace mucha cantidad Por un Muy grande Por un Twitter Ajá Y Otra cosa es que La señora empezó A recibir ataques De cuentas De fanáticos De Dana De Dana Paola ¿Ya le puso De Dana Paola? O sea, ¿sí se va a ofender La señora? Es que la neta La neta Yo A ver Yo la conocí Como De Dana Paola Hace Ella es famosa Hace Yo como patito Veinticinco años, ¿no? Sí, no, pues ella es una niña De esas niñas que trabajan Sí, o sea, yo la conozco Desde Adal Ramones Desde que la entrevistó Adal Ramones Y bien simpática La niña Bien chiquita Entonces Pues se quedó De Dana Paola Hasta hoy Entonces decirle A Dana Pues no Dana Es como si tú me dijeras Dime ahora Alejandro No te puedo decir Alejandro Alejandro Pero, por ejemplo Te voy a decir Salió mucho este meme Por todos lados Donde dice BBVA Ha querido que le digan BBVA Desde hace años Y le seguimos diciendo Vancomer O sea, algo muy similar O por ejemplo La Ciudad de México Que mucha gente Le sigue diciendo DF Etcétera Hay muchas Muchas cosas que cambian De nombre Y se queda con el Con Sí, sabes que me acuerdo Que pasó con el estadio Azteca Que le pusieron Guillermo Cañedo En honor al Al vicepresidente de la FIFA Don Guillermo Cañedo Mexicano, por cierto Y a Né Se le quedó Guillermo Cañedo O el Nemesio 10 Es la bombonera También Digo el único Bueno, el Nemesio 10 Yo creo que sí Más o menos Pero en el caso El estadio Azteca Sí, por ejemplo El único que creo Que sí logró También la IFE El único que creo Que logró Que le hicieran el volcán Es el estadio Fue de Roberto Hernández Pero es el estadio universitario Siempre Pero ahora Le dicen el volcán Pero No cambió el nombre oficial Me explico Nada más le pusieron un mote Exacto Y ya Exacto Entonces Sí cambiar este salto Se puede Claro que se puede Con una gran campaña O con mucho esfuerzo Y paciencia Sí se puede Pero también siento ¿Qué tan necesario es? O sea ¿Qué tanto es necesario? ¿Qué tanto es chiflazón? ¿Qué tanto es? Para mí es chiflazón Problema sentimental Sí Para mí Para mí No sé Qué pase con Twitter O ahora Ex Que también Es otro tema De que yo voy a decir O sea No por terco Pero Durante muchas veces Hicimos Twitter Al ex Ahora Ex Me suena como amador Es que como Yo al ex Si le digo ex Pero al final digo Tuiteó Sí Porque no Porque se convirtió En un verbo nuevo El tuitear Ajá O subió un tweet Sí O borró el tweet Entonces tú dices Pues sí es ex Pero pues sigue siendo Tweetear O sea El verbo es otro El verbo no es exear No yo exeo tuitear Como Facebook ahora es meta ¿No? Nadie le decimos meta A Facebook Todo el mundo dice Facebook Exacto Entonces Si el El rebranding De una marca Está bien cabrón Ahora para mí Se me hizo rudeza Necesaria Hablando Yo miro mucho A Ana Paola Se me hace un Una Talentosísima Actriz Digo Persona Canta toda madre Actúa súper bien Sí me parece Que es una Un talentazo Y lo merece Y todo Pero sí como Dígale que le va Que me dé su cuenta Pues no es tan fácil Ahora también La otra persona Se me hizo exagerado Lo que hizo cobrar Por el cambio O la donación De la cuenta Bueno yo me imagino Que fue por un tema De Investigó Quien era Dijo Trae lana No de que No la quiero dar Y por eso voy a dar Una cantidad Absurda Vendo caro Pero por ejemplo A mi una vez me pasó Que tenía una cuenta De Creo que era De Instagram O la de Facebook No me acuerdo Pero fue hace muchos años Pero eran mis iniciales A L J A V A Algo así Y me llegó Un mensaje De una persona Que me decía Es que yo quiero Este número Este nombre No sé De dónde era Creo que era de Estados Unidos Y me decía Es que somos Somos un grupo Música cristiano Que nosotros Si nos llamamos así Al Javaco Algo así Y yo de que No No le voy a dar nada Y si me ofrecieron dinero Pero me ofrecieron Así como que Estábamos 50 dólares Algo así Y luego al final Y luego les dije No, no quiero Y luego ya Este Pasaron los días Y si se me remordió Un poco la conciencia Porque dije Al final de cuentas O sea A lo mejor No eran mi religión Ni a lo mejor Creían lo que yo creía Pero dije Son personas que Al final Están tratando de hacer Algo bueno Algo bien Y dije Bueno está bien Se los voy a dar gratis Y llame Yo no sé por qué Ahora la gente He visto muchos Usernames Si se puede decir así Con Ortodoxo No mames Güey Cómo te llamas Cabrón O sea Creo que para mí Mucho más fácil Encontrarte con Alejandra Ale Valencia O soy Ale Valencia O Ale Valencia 95 Que Soy la flor perdida Que no mames O sea Es que somos tantos Checo Que ya llegó Un punto donde Membros Yo soy Ale Valencia Y trato de que Ale Valencia Soy Ale Valencia Lo soy Ale Valencia 23 Soy Ale Valencia Ya hay Y entonces Llega un punto Donde tienes que poner Otra cosa Porque ya están agarrados Todos ¿Tú crees? Pues Por ejemplo Cuando Guión bajo Ale Guión bajo Valencia No creo Guión bajo No creo Pero luego Es que también Depende para que lo quieras Si tú dices Es mi cuenta personal Y realmente Y realmente no me dedico A nada Que tenga que ver Con red Ni nada Pues si puedo poner Un username Muy complicado O algo así Porque no pasa nada Pero nosotros Como personas Que si usan Sus redes Para algo más De trabajo Pre-branding 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 Este Creo que entre menos complicado sea Para la gente Está mejor Ahí sí Pues no te vas a meter En temas de guión bajos Y de puntos Y así Pero digo Si tú te vas a hacer la valencia Y te pones Todopoderosa.com No güey ¿Me entiendes? Sí Como soy muy necia Ah te caes Saludos Saludos para Es que quiero Alexa Suárez Pero sí Dijérame Soy muy necia Ponte Alexa Suárez Arroba Alexa Suárez Pero bueno Cada quien Cada quien Pero a mí Todas mis redes sociales Son Soy Ale Valencia Excepto la de ex Ya existía Ajá Y le tuve que poner Número uno Soy Ale Valencia uno Sí Número uno Está bien Y la neta Yo siento que Se nota O sea Si les digo Todas mis redes sociales Son Soy Ale Valencia Menos la de ex Y PSU tiene uno Luego lo sabes De que ya estaba agarrado Y no La mía es Sergio Mejorado Pero sí tuvo A mí me gustaba Un chingo Checo Mejorado Y ya estaba No Ahí te va Cometí la estupidez Perdóname Perdóname por favor En Instagram Era arroba Checo Mejorado Me gustaba mucho El nombre Checo Mejorado Me gustaba mucho Entonces Me habían contratado Yo estaba emocionado Porque me habían contratado Por ejemplo Una campaña Una marca Con madre No ya Y me mandan Un mensaje De que tu cuenta Va a ser verificada Te decimos Cómo verificar Tu cuenta En Instagram No hombre Ya güey Con esto ya Y luego Te la robaron ¿Verdad? Y ¿Y cuál era? La de Checo Mejorado Checo Mejorado En Instagram En Instagram De repente Ya no puedo entrar Yo ¡Ah! No puedo entrar Robester Flores ¿Qué hago? Y Robester Que es Que es Un Maestro En esto de redes sociales Perdón porque Me voy muy gordo Y no estoy tanto ¿Tú crees que con esto Lo vas a romper? Con esto ya Tapar la panza O sea Cerrar el de este Te adelgaza Te adelgaza Te quita papada No gente Si me han dicho Que me veo Como que la cámara Se me engorda Varios kilos Que no soy tan Ah eso es verdad Súper verdad Sí Oye Nomás volviendo ¿Qué te dijo Rubiano? Oye güey Hay una forma Hay que comunicarse A Turquía Con el hacker este Y tienes que Deportarle 250 dólares Para que te regrese La cuenta Porque está a punto De venderla Y se la compraron Y empezaron El que compró Empezó a poner Pongas Y este ¿Qué son pongas? Es como un cilindro Donde le pones hierba Ah como bongs O bongs Es que no sé Cómo son bongs O pongas De tal suerte Que está más interesante La página esta Que la mía O sea sí Sí porque sí vendían El producto Para ponerte hasta el cielo Pero de De que Que O sea Ya no supe Yo creo que también Mexicana Ah de ahí O sea con otro Sí sí Pero poco Arroba Checo Mejorado Sí O sea lo que tengo entendido Es que agarras Agarras a todos Los Seguidores tuyos Y ya nomás Se cambias el nombre Ya no serías Arroba algo No Ya es arroba Pongas punto com Y drogues Aquí si quiere Pero por ejemplo Entonces eso quiere decir Que el arroba Checo Mejorado Lo dejan libre Porque lo cambian Pues ya se intenté Y no pude Algo pasó Pero sí me Sí me dieron así Como que obviamente Todo el mundo Me tituló De que era un estúpido Es que cuando te hice En picar Sí Sí la neta Entonces ahorita Me caen de que Oye queremos que Patrocinar tu marca De varias marcas A eliminar Sorry si es cierto O sea yo digo ¿Sabes qué? Mándame mensaje Y luego Nos mandamos por teléfono A la antigüita Sí no A la vieja usanza Y hay gente que No es que no puede Va y te bloqueo Sí o sea Entiendo Si quiere una marca conmigo Porque les quedo bien Va Pero yo creo que Mándame mensaje Con teléfono Y la gente O sea como que puede ser Un inbox Mejor Sí claro Pero con tu teléfono Si no me pongas Como que te quiero patrocinar Y tres mil dólares No sé qué A ver Si es cierto Márcame por teléfono Es que para empezar chicos Si te dicen que te van a pagar En dólares Ahí ya está raro Sí ya Ya estamos perdiendo Dos cero ¿No? Sí Y bueno ya Hay muchas cosas Que Sí no se No se dejen guiar A los que Este llama O a veces es una oferta Muy buena para ser verdad Dices Catfish No algo así se llama O sea como Sí catfish Si es catfish Pues te Sí Te engañan con la identidad Exacto De alguien Sí me la dejaron caer Ay Ya con cien mil seguidores Digo ahorita La raza se ha portado bien No hemos llegado a cien mil Tenemos noventa y cinco mil En Instagram Entonces Estamos Ay sigan a Checo Racita Porfis Porfis Si tú todavía no sigues a Checo En Instagram Sigue Checo En Instagram Arroba Sergio Mejorado MR Así es en Instagram Ok Muy bien Siguiente nota Oye Una nota Para personalmente Bastante triste Porque el mundo Les parece que uno pierde Pues por una leyenda Uno de los mejores comediantes Que yo he visto en mi vida Jesús Roberto La Bala Jesús Roberto Garza Villarreal La Bala Un gran amigo Que desafortunadamente Pues después de una enfermedad Un poquito larga Pues ya Pasa mejor vida Con 68 años de edad Un talentazo La Bala Desde muy joven Presentó un talentazo Vi una publicación Que dice que La Bala Empezó en los 96 No La Bala La Bala Empezó desde mucho antes Creo que La Bala Empezó en los 70's Pero ya siendo famoso Porque ya Siempre en domingo Que era el programa top De la época De los 80's Era un programa Que graba De 6 a 10 de la noche Por Canal 2 De México Y La Bala Le daban 8 minutos Para que hiciera su show Entonces Si era un gran personaje Tuvimos el gusto De alternar con él Participar con él En varias obras de teatro Un tenor hecho bala Un gobernador hecho bala Hicimos ahí Teatro con él Y un tipo Es un gran amigo Me procuró mucho Él de hecho Una vez me llevó A Noches Humor En Guadalajara Me recomendó Entonces Si este Es una pérdida Pues bastante fuerte Para la comedia Personalmente también Sentimos mucho Su partida Pero Pues un saludo Para Norma Para Melisa Para Dani Para Roberta Y Camila ¿Mande? Le iba a Manchester Y un aire Yo creo que La Bala No tenía idea De que camisa traía Ah ok Este Era muy futbolero No no Le gustaba Muy bohemio Mi balita Una Fíjate que a mi me tocó Ver Era un talentazo Me dio unos 55 O unos 50 Entonces tú lo Veas Entrar al escenario Y con que Volteara Y decía Que chingados Me ven Ya Jaja La gente Tiene una sonrisa Muy La sonrisa Muy chistosa Era No se puede ser Comediante La bala Aparte Una gran voz Él te podía En su rutina Traía por ejemplo Piquito de Pollo Cantada por Ivonne Avilés Cantada como Ivonne Avilés Y cantada como Placido Domingo O sea Ese rango de voz Sí Estaba muy cabrón Verdad Oye Checo Dime Cambiando de tema Obviamente Mis condolencias No, no, no Mis condolencias a la familia La bala Yo digo Yo como soy mucho Mucho, mucho, mucho Más joven A lo mejor no tuve la oportunidad De ver todo lo que él hacía Pero tú me platicas Fuera de cámara También lo que platicas En estos momentos Que estamos grabando Y pues sí Les mandamos un Un gran abrazo A la familia Y bueno Pues allá Ya está dando show Ya está siendo rey radiosito Sí, yo creo que sí Es el mejor show de tu vida Yo creo que sí Un saludo Te digo para Norma Su esposa Para Melissa Daniela Roberta Y Camila Sus hijas Ahí está Que este Desde aquí De parte de Dale Valencia Un servidor Nuestro más sentido Pésame Descense en paz Roberto La bala Bueno, ahora sí Mi pregunta es Se dice por ahí Que los comediantes Son cantantes frustrados Que tan cierto Totalmente de acuerdo Sí, cierto O sea, vaya Hoy se ha abierto Mucho el programa Para con talleres Están produciendo comediantes Que no necesariamente Tengan que cantar Sí, claro O sea, hoy hay Muchos comediantes Que no cantan Pero sí me parece Que en otras épocas Cantábamos Y como nos pelaban O no había grupos Que te contrataban Empezabas a contar chistes Y o sea Habemos muchos Que éramos trovadores Que luego empezamos A contar chistes Y lo hicimos comediantes De hecho De hecho conozco Hoy Ya de un tiempo Para acá Conocí un par De trovadores Este De aquí de Reggio Montanos Que ya son comediantes Y hacen comedia Con la guitarra Oh Pero sí Franco era trovador Un servidor Exo Amarino Lalo La Palma Lalo La Palma Era cantante de grupos Y luego el mismo Aldo Show También Él hace trovador todavía Juan Manuel Paparazzi Creo que Jorge Falcón También También era trovador Y luego se hizo comediante Órale Por ahí Este Rogelio Ramos Somos algunos O muchos Que Algunos No trovadores como tal Pero cantabas en algún grupo O cantabas en fiestas Empezas a contar chistes Ah pues Kevin Este También canta Y tiene su grupo Y todo Ok Sí, sí Y también es comediante Y también es comediante Así es Sí, así es Sí, son muchos Pero sí, sí De cierta forma Tenemos ahí Un cantante frustrado No, pues son Como dice Dice también Como Nacieron para estar arriba De un escenario Sí, exacto Porque también Es bien raro O sea Cantar no Si tú te fijas Cantar no tendría nada que ver Con hacer comedia Ajá Pero de alguna forma Hay gente que puede Que pudo hacer esa transición Porque yo no creo que todos puedan hacerlo ¿Sabes qué pasa? Que al final de cuentas Estás haciendo cuenta en la carrera Que el cantar es un recurso Bien importante Porque tú puedes estar contando chistes Y a lo mejor A la gente la puedes aprender cantando Hay gente que se le dio La imitación También Y el chiste La Vale era uno de esos Que era gran imitador Y gran cuenta chistes Memo Galván El mismo Gilberto Oglés O sea, son gente Que son muy buenos imitadores Y cuentan chistes Y eso Y eso es un talento Y un recurso importante Claro Y puede ser un diferenciador Ya en cuanto a A comediante Exacto Hoy sí La comedia Se ha vuelto un poco Diferente en el sentido Sí De lo que es el stand-up Creo yo que Ya el recurso El chiste y el canto Ya no es Ya ahorita es más El estilo De Hablo desde Lo que yo traigo adentro Hablo desde El mundo como está hoy Hablo desde moda O hablo también De identificación Que ya es un tema Que le gusta Y a la gente El stand-up Ahí está Muy bien Muy bien Bueno, descanse Malita Te amamos Te queremos Saludos a tu familia Y descanse en paz ¿Qué más Ale? Oye, pues hay que hablar de esto Yo sé que Checo Me voy al grano Yo sé que Puncho de Nigris En polémica Si algo sabe hacer Es hacer polémica Es hacer reproducciones ¿Qué? Hacer reproducciones Ah, ok, ok, ok Tendría que hacer O sea, muy buenas reproducciones Pero como que de hijos Yo decía Pues sí, son bonitos sus hijos Pero Pero Cada quien sus gustos Ponchito, Isabela Y Toñito Y el bebecito Ay, el bebecito Está hermoso Hermoso Toñito Pues es azúcar Bueno La pastelería de Poncho de Nigris Abre o está por abrir Un nuevo local Acá en la En Monterrey ¿No? Para las personas que están En otras partes De la República ¿Se llama La Postrería? Se llama La Postrería Es correcto Y tiene varias sucursales En todo Monterrey Sí, ya tiene varias Ha expandido su negocio Y resulta que En sus historias de Instagram Poncho está enseñando Este nuevo local Que están por abrir Que todavía lo están acondicionando Dice Miren, este va a ser La nueva postrería Pero Oh sorpresa Que el local de al lado También es una Pues un lugar donde venden pasteles Postres Y cosas de ese tipo Entonces dice Ay, no manches No me había dado cuenta Que al lado Mira, dice Brownies, pasteles y botanas Que acá también Al lado van a vender Este Que ya venden Ya están vendiendo pasteles Pues ya hay cositas Sí, de que ellos están chiquitos Y como que O sea, pues So sorry Si van a tener que quebrar Porque nosotros ya llegamos Con nuestros pasteles De La Postrería Entonces la gente Pues obviamente Se empezó a enojar Que qué gacho Etcétera Y la cosa llegó Más adelante Porque Esto fue en cuestión De horas Luego salen unos Creadores de contenido Que justamente Van a ese punto Compran Un postre De La Postrería Compran Unos pasteles De La Boutique De al lado Y Pues hacen su video Comparando presentación Precio Y sabor Y Y pues al final Terminan el video Y es la parte con la que yo me quedo En donde dicen Ay Está saliendo el sol Y dice No Pues es que el sol sale para todo Y se termina el video Tiempo después Muy pocas horas Poncho sale a hacer una historia En donde se disculpa Sin disculparse Y dice Ay Están haciendo mucho pedo Eh O sea Ya le di publicidad a ellos Ellos también deben De estar agradecidos Porque pues a todos nos fue bien Y a todos nos publicitamos Y ya todos saben Que los dos existimos Y que yo voy a tener Un nuevo negocio Y que ellos están Ahí al lado De mi nuevo negocio Fíjate que Digo sí Es un poco desafortunado Lo que pasó ahí con Poncho Pero yo voy más allá Yo creo que hay un error Del centro comercial Donde están Digo No sé El contrato Como este Los locales Cuando tú entras A un local A una plaza comercial Y rentas un local El administrador De local De los locales Te pregunta De qué es tu giro Tu negocio Entonces tú dices Voy a vender pasteles A ver No Aquí no se puede Porque ya tengo Alguien que vende pasteles Claro Quiero ser dentista Aquí no Porque tengo Alguien que es dentista O sea Si de cierta forma La misma plaza Cuida El concepto Del negocio Para que sea uno De cada uno Y no tener Conflicto de intereses O conflicto De competencia Claro En este caso Yo no sé Si sea una plaza comercial Porque desde que se hace El trato De los Ahora sí que De los contratos Es decir De qué va tu giro No es plaza comercial O sea Se cuenta Que son de esas Que Es una calle Y son varios locales Así en línea Ok Debe haber entonces Bueno A lo mejor Y es que Yo conozco muy bien Esa zona Y se cuenta Que hay un pedazón De si es como dices tú Plaza entre comillas Ajá Al aire libre En este caso De la postería Pero esas están Un poquito más acalado Y son dos Tres cuadritos Como que alguien Tenía un terrenito Hizo sus cuadritos Ok Y ya Y a lo mejor Yo como Puede ser O sea Como tú dices Si yo soy dueño De cuatro locales Pues a mí Que me paguen mi renta Y no me importa No me importa De qué sea tu concepto Pero a ver También Yo lo único Que voy a decir Es que Cuando Poncho Hizo la historia Dijo Ay No me he dado cuenta Que aquí va a haber Que aquí Ya venden pasteles al lado No creo que Si ya eres una franquicia Porque pues Si ya tiene varias Sucursales Ya es franquicia ¿No? Ya podría decirse Eres una franquicia Eres un negocio grande Como él dice Entonces tienes como Alguien que te asesore Claro que tú sabías Desde el momento En que fuiste a ver Los terrenos Que ahí había al lado O sea No puedes tampoco Salir a decir Ay No sabía De accidente ¿Verdad? Sí Ya estamos Pero insisto Pero insisto A lo mejor Para ti Como 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 vas a rentar El local Así como Así como Ah Es que chico El punto es que Ya tiene el anuncio arriba Ya le Pintaron por adentro O sea Eso ya va a ser Aquí el tema es Cuando tú rentas O sea Al principio Al principio Yo creo que el dueño O los dueños Deben haber dicho Ya sabes que aquí Hay una pastelería Aquí a lo mejor No Pero como tú lo dices Como no es plaza comercial A lo mejor El dueño de ITMI Del local Es uno Y el dueño De la pastelería Del local Es otro Y a mí me interesa Que me renten Sin interesarme El concepto Que tengas No Y la verdad Es que también De todos modos La pastelería De al lado Sale la dueña Y nada más Dice No pues Muchas gracias Por su muestra De apoyo Porque así como Le tiraron a Poncho Pues la gente fue A seguir las redes sociales De ITMI O sea al final A escribirle cosas bonitas De que no Que bueno Y la señora Gracias por todo el apoyo Porque dice Este negocio Inició hace 13 años En el jardín de mi casa Y ahora pues ya tengo Tres sucursales Que padre Y ellos son los proveedores De cuando compras En envía flores Ah que padre O sea si tú vas en envía flores Y quieres mandar un pastel Unos brownies Son marca ITMI Entonces realmente No es un negocio chiquito Ajá Y tampoco No creo que Vayan a quebrar así tal cual A lo mejor Que tú digas Pues bajar mi venta Si me cambio Si pero Realmente tampoco No es como que Lo dejan hacer quebrar Porque están al lado Si si Explico De acuerdo Y al final A lo mejor Si Como dicen Que no hay publicidad mala Indirectamente Poncho Pero con esta polémica Le da publicidad a ITMI Que al final Y al final Sin querer Estuvo bien Pues si Al final Estuvo bien Y hacen que Más personas Se den cuenta De que De que existe Y de que también Pues es Vamos a ver Porque también es como Como le dicen Libre mercado De que Pues a ver Entonces ¿Qué estrategia Vas a hacer Tú para Para ganarle El cliente Al de al lado Una promoción Sabores nuevos Productos nuevos Otro concepto Porque también No sé Por ejemplo Si la boutique Es nada más Vas y compras Tu pastel Como una pastelería Y te vas Pues acá es diferente Acá es un restaurante Acá vas Y te metes Y comes Son cosas diferentes De cierta forma Porque aparte Yo que soy Consumidor de postrería También venden Otras cosas Aparte de pasteles Comida ¿No? Ajá O sabones Hamburguesas Y por ejemplo Y no estás pagando nada Poncho Pero como tú Te damos publicidad Sin pedos Pero por ejemplo Si yo no conozco Sinceramente Alguien que diga Voy a cumplir años Quiero un pastel O Tengo un cumpleaños De alguien De mi hijo Lo que sea A mi mamá Voy a comprar Un pastel De la postrería Ajá O sea Yo no he visto Algo Pues ya Yo no compro ahí Yo si fuera poncho No es tu mercado No No es tu mercado Porque si una rebanada Cuesta 250 pesos Pues el pastel completo Cuesta mil O no sé Bueno o más O más Ajá Pero hay otras partes Donde cuesta el pastel A donde yo voy Cuesta 250 pesos Doña Betty No 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 También es una marca Gringa importante De la tienda Ah Va a ser los de la Costco La competencia Al City Market City Club Otra competencia Sam's Exacto Ah Sam 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 Voy a Walmart Estamos a Chingo de marcas Y nadie nos paga Un puto quinto Pero si este Yo de repente Cuando andamos así La cosa que anda Tirantona Y que no han depositado Y ya sabes Y Facebook Y que Ay dijiste esto Cuatro meses sin cobrar Entonces de repente Vamos a ir a Sam's Y si con 256 pesos Compras un cheesecake Con zarzamora Que está de que te cagas Bueno a mí Yo le digo el pastel De sangre y sudor El le costo Uy 250 pesos También creo que cuesta Porque es el Es el pastel Que el famoso tortuga Que es de chocolate Pan chocolate Relleno de chocolate Con Cajeta Món chocolate Cacahuate Ajá Todo chocolate Y ese Es súper igual Al que sale en Matilda Con el de Bruce 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 Ya Y se supone que el pastel Que se comía Bruce Estaba hecho con sangre y sudor Va Va Y está enorme Así que super No hombre Come un chorro Está súper rico Y también 250 pesos Y ya le hiciste Pero si andas fancy ¿Te andas fancy? ¿Vas a este? ¿Con mi tía? Este ¿Con tu tía? ¿También vas con tu tía? ¿Ah, ya fuiste? ¿Mi tía Leti? Ah, no Yo pensé que tu tía Gaby Bueno, no es tu tía Tu comadre Gaby Mi comadre Gaby No, todavía no alcanzamos a Gaby No, no Hay uno que se llama Vamos a ir marcas A ver Se llamamos autogolearnos Pavlov Pavlep ¿Cómo se llama? ¿La Pavlova? ¿Pavlova? No 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 Panyoli Panyoli Pastelería De mi tía Leti También A ver Sugiénanos Vamos a hacer una pastelería Tú y yo Tía Ale Y tío Checo Ok Pastelería Pastelería Tía Checo Tía Ale Tía Ale Oye, tú eres el cantante aquí Tú eres el compositor Sí Vamos a hacer un jingle Yo no voy a estar en el fondo así Eso Con la con tus vecinos Así Ya Tan, tan Compré Una pregunta solamente Por si Supongamos Supongamos que pongamos el negocio Pero el requerimiento es Que estés vestida De decán Para agarrar clientes Para la pastelería ¿Jalas o no? Pero si Si voy a ganar Pues claro Güey, eres socia No, pues Eres socia ¿Qué agarramos? ¿El modelo de las nortellitas Carta blanca? ¿O las de Cemento Monterrey? Porque, a ver Hay de decanes Hay unas de decanes Que son guapísimas Y de que les Les cuidan mucho Así a lo mejor Que no se vea tanta piel Se ven las curvas Pero no la piel O se está diciendo Que hay otras de decanes Que no Hay otras que se le dé mal La piel Y las curvas Yo sería de las que solo Ni curvas ni piel O sea Un amigo Un buen cuate Te ponemos como Un superportero Un decano Tienes como El cuerpo de Eugenio de Revesa Se cuenta igual Oye En fin Ponganos Si consumirían pasteles Y qué tipo de pasteles Podemos vender En nuestra pastelería De Tío Checo Y Tial Pero creo que es un mercado Muy saturado Checo Vamos a poner otro negocio De otra cosa No le vamos a hacer La competencia a Gaby Fíjate que voy a platicarte No tiene que ver contigo Es un chiste Ok Dice Están dos compadres Platicando Oye, ¿qué vas a hacer? Oye, puse un negocio Puse un congal Así Para De hombres y mujeres Ok Ay, ¿cómo te estás yendo? Vamos empezando Nomás estamos Mi esposa y yo Porque ahí vamos Ahí vamos En fin Oye, camiando Sí, ¿quién te nota? ¿Eh? Sí, ¿quién te nota? Sí, ¿quién te nota? Oye Fíjate que hace varios años Es que estamos revueltos Con los contextos Voy a darte mi contexto Y tomas tu contexto Oye, si es que esto De las redes sociales Es un puro chisme Está cabrón Puro chisme Para mí Para mí Uno de los mejores Talentos mexicanos Se llama Edgar Roseransky Claro Que era un cantor Muy, muy, muy Yo me acuerdo Que cuando Es que yo a Edgar Roseransky Fui a verlo varias veces Ajá O sea, desde que yo tenía 15 años En el aula magna Así de que De eventos de la Universidad Autónoma De Nuevo León Hasta que ya Dime tres canciones De Roseransky A ver qué tan fan eres Uy, pues la recuerdo así O también la de ¿Qué canción para quedarse? Es otro recuerdo Es otro chisme Es otro chisme Bueno, X No pasa nada El punto es que Yo me acuerdo que A mí la parte que siempre me gusta De sus conciertos Es cuando canta Y se quita Y canta sin micrófono Bien Porque se escucha hasta atrás En cualquier recinto Que esté Porque yo lo escuché En la aula magna Que hizo eso Y luego lo escuché Que hizo eso la última vez En el foro Didi Si mal no recuerdo Este Y también No, el pabellón M Hasta atrás Se escuchó todo A mí me gusta Tengo ganas Y volver a Buscarte Y volver a Perdernos En la orilla Mi favorita Edgar Zoransky Próximamente En este canal Edgar Zoransky Ok Este Hace Hace tiempo Nos enteramos Que le habían cancelado Un auditor nacional Aquí tenemos Los contextos Yo voy a Predicarte El que yo creo Y a lo mejor El real es el tuyo Hubo por redes sociales Una persona Que lo acusó De De Violentarla Entonces En este rollo De que Yo creo que ahorita Está más relajada la cosa Creo yo pensar Pero Cuando empezó El tema de Me Too Hace unos 4 o 5 años Empezó a haber Demasiadas cancelaciones Hacia compañeros Unas justificadas Otras no Yo creo que todo esto Fue prepandemia Antes de la pandemia Yo creo que por el 18-19 Empezó este tema De Muy fuerte Del Me Too No No Pero este Este pedo de Dios Era Fue antes de la pandemia ¿No? Sí Entonces cancelan Un auditor nacional Era un elemento Bien importante Para Edgar Este Y lo cancelan Hay un tema Que es por una declaración Que hizo hace 25 años Y otro tema Que es el que yo traigo Que es Porque una chava A través de redes sociales Lo acusó Y hubo Pues un movimiento Ahí importante Hacia la persona En contra De la persona De Edgar Zoransky Tengo entendido Que no hubo No hubo una demanda Penal como tal Por eso No hubo Este tema legal Para Edgar Zoransky O sea Ella no lo demandó a él Entonces pues no Procedió No procedió No procedió Que ahora El juez Encuentra Que Edgar No es culpable De lo que se le acusa Pero Esta misma Acusación No penal Hace Que Edgar Pueda Demandar Por Daño moral Entonces ¿Por qué Fue bueno y malo Que no quisiera? A ver si me voy a entender Para dar ideas ¿Por qué No fue Fue bueno Que no haya una demanda penal Para ambas partes? ¿Por qué no fue perseguido? Y hoy La chava O se desistió O el juez Dijo Esto no encuentro pruebas Para tener alguna Cuestión con Edgar Zoransky Ok Aquí el tema es que La chava Demandó Y se desiste Si hubiera Habido una demanda penal Por ley Ellos hubieran Entrado en la cárcel Ok O sea Si tú acusas Falsamente a alguien Es este Es castigo para ti Ah ok Ajá Entonces en este caso Ahora si creo que Por una cantidad de dinero Y una disculpa pública Edgar pidió Este tema De como El resarcir El nombre O el Seguir con el prestigio Que tiene Edgar Zoransky En este caso Si salió inocente De la cohesión De la chava esta Por violentarla Este Sexualmente Claro Este Son temas muy delicados Pero al final Bueno pues si eres una víctima Sobre todo Sabemos que es bien difícil Pero si tratar de tomar Acciones legales Para que Si fuera real O que tú dices No pues es que no quiero demandar Porque igual hay la ley Y esto Es decir Híjole Te pones en una encrucijada En decir Pues si es verdad Tienes que a fuerza Ya casi que a fuerza Porque si no Capaz que ya te va mal a ti ¿No? Sí, sí Y pues vamos a ver O sea vaya Quiero entender que hay No brechas legales Hay una ley donde Si acusas falsamente O sea vaya Si yo te acuso Y comprueba la otra parte Demandada Que Que era mentira Ajá O sea Puede ser Ok Sí Bueno pero Pero si te acuso Y no hay pruebas O sea aquí es donde Tendríamos que ver con el abogado Si yo acuso Y a lo mejor Sale Que no hay suficientes pruebas A lo mejor ahí No tienes cárcel Tú por acusar Ok ¿No me entiendes? Sí, sí te entiendo Sí Sí porque yo podría decir Fue el día 20 de agosto Del 2025 Y yo estaba en un bar Y él fue a cantar ese bar Y ahí fue donde pasó Ajá Pero por ejemplo Digamos que el vato dice ¿Sabes que yo tengo pruebas En donde ese día Yo estuve en otro lado? Ajá Ahí es muy específico Y si caen O si se nota Que es una mentira No que no haya pruebas Igual a lo mejor Digo Hablando así Digo Es porque no somos abogados Yo estoy lamentando un ejemplo Sí Es que a lo mejor es Tuve una O sea me violentaron Tú sentiste que te violentaron Pero a lo mejor hubo un proceso Donde no te violentaron Porque tú Diste un O sea tú Fue como consensuado Claro ¿Sí me voy a entender? Que a lo mejor ya en el transcurso Ya no te gustó No es no Y lo entiendo Pero aquí ya El saber Legalmente Me estoy metiendo en cosas Pero el decir Bueno Tienes que detenerte como hombre Y el hombre no se detiene Ahí la mujer puede acusar El tema es Si se tipifica como Como Violante Sí Como violación ¿Quién sabe? No igual Hay la ley Cada caso es Bien puntual Y por eso no se puede generalizar Exacto Sobre todo en este tipo De delitos Ajá Y pues nada Nada más que Pues que sea Verdad Cualquiera de las partes La acusada O la que O la que es O sea aquí la parte es Si hay una víctima Que la víctima Puede tener justicia Es lo que yo Es correcto Diría ¿No? Sí Si hay una víctima Que fue violentada Que contó el peso de la ley Sobre el victimario Pero si también El victimario es víctima Que también la parte acusatoria Claro Que es mentira Que tengas justicia Así es Oye Por cierto Vámonos A la cápsula Con nuestro licenciado amigo Doctor Carlos Saucedo Yo digo su nombre Por favor Carlos Saucedo Regresamos Si quieres pasar una noche De diversión inolvidable Ven al mejor lugar de comedia En el norte de México Merequetengue Te queremos invitar Para que a través De nuestras redes sociales Cheques nuestra cartelera Donde se presentan Los mejores comediantes De México Merequetengue Estamos ubicados En Avenida Manuel Barragán Cruz con Almazán En San Nicolás De los Garza Nuevo León Para reservarte Puedes comunicar al teléfono 8183-5242-5151 También pregunta Por la realización De eventos a beneficio El mejor lugar para reír Cenar Y divertirte Merequetengue Y regresamos Al video de la bestia Queridos amigos Tenemos la presencia hoy Como siempre De nuestro abogado cabecera Licenciado Carlos Saucedo Lugo Licenciado Carritos Compadre ¿Cómo estás Checo? Muy bien Bienvenido Como siempre No, muchas gracias Por la invitación Estás encantado De estar aquí Gracias Y agradecerte Tus conocimientos Todo lo que Los 25 años De carrera Que hiciste Entre licenciatura Y doctorados Y doctorados Y por ahí Qué bueno que estás Con nosotros No, no Muchas gracias Checo Oye El tema El tema De hoy Es Precisamente Perdón corte Me gusta más que te abras Güey, porfa Ajá Sí Sí, siento que Se ve más chido así O sea, es que Lo estoy, perdóname Lo estoy así viendo de reojo Y al estar así No me gusta tanto Hace cuenta Es Me gustaría decir Perdón, no soy productor Pero Va a decirme Chinga tu madre Checo Dime de una vez Dime de una vez O sea, es Presento Y luego te abres Hola, ¿cómo estás? Y ahí nos abrimos Cuando tenemos O sea, cuando sea Interacción Ábrete En full Y cuando abre El solo Ya te clavas con él ¿Sí? O sea, no es Yo, él Yo, él Sino yo juntos Y luego ya Cuando él tenga su intervención Ya, este Y si hago una pregunta Ábrete Ok ¿Sí? Sí, más Gracias Desde el inicio Ah, chingada madre Ok Ok Empezamos Va Tres Dos Regresamos amigos Salve mi bestia Y tenemos nuestra sección favorita Que es la sección De nuestro querido abogado Doctor Carlos Acedo Micharli ¿Cómo estás? Bienvenido Como siempre ¿Cómo te va? Buenas tardes Oye Temas importantes Esta semana rojó Hay varios temas Que tienes tú preparados En esta semana La semana pasada Platicamos otras cosas Pero hoy ¿Qué pasó En la farándula Mi querido Charly? Fíjate que Dándole seguimiento Al tema De este señor Héctor Parra Recordarás que La última vez Que platicamos sobre el tema Comentábamos que había habido Unas modificaciones Relacionadas con un recurso Que había promovido La del representante legal De la víctima Respecto de la sentencia Original Y que había provocado Entre otras cosas Que se revisara nuevamente En la sentencia Pero ahora Considerando un delito Nuevo adicional Que no se ve considerado Perdón que te interrumpa Nomás para poner en contexto Por si la gente La semana pasada No vio eso Héctor Parra Le dan nueve años Por el delito De corrupción de menores Es correcto La defensa La defensa no contenta La defensa de Ginny Hoffman Y Alexa Parra Ponen un recurso Donde no estamos contentos Con la decisión del juez Es correcto Se va a una segunda instancia Una segunda instancia Donde resuelven Tres magistrados Ajá Y los tres magistrados Le dan la razón Le dicen No encontramos una justificación De por qué el juez De primera instancia No analizó Además del delito De corrupción Otro delito adicional Bien Que es el de El de Este Violación a menores Sí Una violentación A la victoria Violación a menores Es correcto Y entonces Le regresó el asunto Para que lo estudiara nuevamente Y El juez lo estudia El juez lo estudia Y como resultado De este nuevo estudio Pues considera Que efectivamente Se actualizan los supuestos Para considerar Un segundo delito adicional Lo que provoca A su vez Que se le incremente La pena Que ya venía Purgando de alguna manera Originalmente tenía Un periodo de nueve años Como lo comentas Y se incrementó A trece años y meses Que prácticamente Estamos hablando Catorce años Catorce O sea Son seis Cinco más Cinco años más Es correcto O sea El delito de violentación Si es positivo Es correcto Para el juez Para el juez Ahora la defensa Héctor Parra Tiene que meter un recurso Exactamente Ahora digamos que Los papeles invierten Porque ahora La defensa De Héctor Tendrá la posibilidad De promover un recurso Con los magistrados Que habían conocido Del asunto anterior Para analizar Si la consideración Que el juez De primera instancia Hizo Se encuentra correcta O no Y ahí pueden pasar Dos cosas Checo Una es Que se confirme La penalidad Y permanezca Ese periodo De catorce años O bien Que pueda llegar A ser absuelto Por alguna circunstancia O consideración Ahora pensando todavía Que los magistrados Este Emitieran una sentencia Perdóname 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 Absuelto es Absuelto Absuelto De ya salgo De la cárcel O cumplo con los nueve años De la sentencia anterior Nada más Bueno Como en este caso Lo que sucede Es que Se emite una nueva sentencia Ajá Pues digamos que Todo va en un combo nuevo Que le permitiría Al momento de impugnar En recurso Pues analizar otra vez Toda la situación Entonces se puede dar el caso De que la pena Se confirme O se puede dar la posibilidad De que Sea absuelto Cosa que la verdad Sinceramente Veo complicada Esa parte Ahora Pensando En el escenario En donde los magistrados Consideraran que la pena Debería de mantenerse La defensa de Héctor Parra Y Héctor Parra mismo Tendría la posibilidad Todavía de acudir A un juicio de amparo Este Para que entonces Haya el Poder Judicial Federal Este Los encargados De analizar La constitucionalidad De la sentencia Bien Y en ese sentido Pues puede También suceder Dos cosas Checo Que le otorgan El amparo O que le niegan El amparo Si le niegan El amparo Pues haz de cuenta Que permanecería Ya de manera Definitiva Sin posibilidad De modificarse La sentencia O si les otorgan El amparo También se puede Presentar un escenario Donde la persona Quede libre Absuelta De la circunstancia Otra pregunta Para entender El sistema mexicano Judicial La defensa dice Me voy A una tercera instancia Que es el Poder Judicial El Poder Judicial Federal Que es la Suprema Corte Que es parte De la estructura De la Suprema Corte Si es correcto La Suprema Corte Recibe O sea Revisa el caso Ellos tienen la facultad O de absolver O de mantener O de aumentar También la pena O ya no En el caso De aumentar No Porque eso Es análisis De los jueces Digamos Especializados En la parte penal Porque hay una Fíjate Es muy interesante Lo que preguntas Porque los jueces Tanto de primera Y segunda instancia Como son especialistas En temas penales Ellos se encargan De aplicar la ley penal Bien En cambio Cuando el tema Sube a un tema De Suprema Corte O de Poder Judicial Lo que se encargan Ellos es de aplicar La Constitución Bien Y en ese sentido Digamos que Los tipos de análisis Son diversos Por lo tanto En un tema Constitucional Checo La situación es sencilla O es constitucional O es inconstitucional Ya nada más Y lo inconstitucional Pues provoca Evidentemente La anulación De todo Lo que se actuó Sí porque A final de cuentas La Constitución No dice Por tal delito Son 10 15 años Que en el Código penal Sí existe Sí existe Ese parámetro De medición Por llamarlo de alguna manera Entonces Pues este tema No sé si estás de acuerdo Conmigo Este tema Pues va y viene Va y regresa Y muchas opiniones Y otras tantas Y la verdad es que Siento que se ha manejado Mucho En los medios Este Hasta cierta forma Pareciera ser Que trae Algún aspecto Y de contaminación Que eventualmente Pudiera Este Influir en los jueces En un momento dado Pero lo cierto Y real Es que pues ahorita La persona Está ya cumpliendo Una pena Donde se proyectaba Pues tener digamos Un cierto periodo Definido Pensando que él ya Tiene dos años Encarcelado Pues ahora Pues se le va a incrementar Todavía Mucho más Sí pues en teoría Son 12 años Es correcto Aquí hay alguna Cuestión de Por temas De buena conducta Se va O no existe eso Sí existe la posibilidad Que la persona Por temas De conducta Hoy O eventualmente Digo Ojalá y no suceda Pero si la persona Llegara a tener problemas De salud Este Delicados Graves Que necesite Que requieran Necesariamente Tener que salir Del centro penitenciario Para atenderse En un hospital Este Eso eventualmente Pudiera suceder Bien Este Pero sí puede Eventualmente Llegar a tener Alguna facilidad Pero pues Eso necesariamente Se tiene que Valorar En función Del tiempo El periodo El comportamiento El análisis Y avance Porque Estando dentro Ya del centro penitenciario Pues además Del trabajo Este Está sujeto A estudios psicológicos Y de comportamiento Etcétera Y todos esos elementos Se valoran En un momento dado Bien Interesante Michal Entonces hay que esperar Porque todavía No hay sentencia Es decir Ahorita El anuncio es Si es positivo Aumentar Los años O ya son los 14 años Ya son los 14 años Definidos Es correcto Ahora lo que va a estar En juego es Esas instancias Posteriores Para identificar Si permanecen O se modifican En un momento dado Y sabes Que pasa Que Hay una Hay una tendencia Muy cañona Yo lo he platicado Siempre contigo A mí Hoy Lo que más me interesa Es la víctima Claro Que es la que Ha salido Pues más Perjudicada Digo aparte Hector Parra Sí Pero partiendo De la base De que Por alguna razón Mucha gente Nos fuimos al lado De que a lo mejor No es culpable Vale que alguna Cuestión ahí De audios Donde está maltratando Ginny Hoffman Alex en este caso Pero Este es un audio Que puede haber sido Manipulado incluso Sí totalmente Es correcto Aquí el tema es Pues Si Si está pagando algo Hector Porque es culpable Pues Pues que lo haga ¿No? Sí Así es Y con estas circunstancias Que comentas Checo Y por eso insisto Tanto En la parte De lo delicado Que de repente A veces es Litigar en los medios Porque muchas veces Un Por ejemplo Una prueba Como la que comentas Como un tema De audio Que de repente Está rondando En un programa Y en otro Y en otro Y en otro A veces Aunque pareciera ser Que no Este Puede eventualmente Afectar La apreciación Que tienen Los juzgadores Al momento De valorar un apoyo Claro Entonces Es muy común No sé si tú Lo has notado Que de repente Cuando se le pregunta A alguien Sobre un proceso Que está llevando Siempre dicen Es que no te lo puedo comentar Porque mis abogados Me recomendaron Que no lo hiciera Bueno Parte de eso Tiene que ver Con que las pruebas No se contaminen Con que el contexto No se contaminen Y que una vez Que la situación Haya sido resuelta Ahora sí Platica Cómo sucedió Cómo aconteció Cómo empezó El problema Cómo fue siguiendo Hasta su finalización Pero siempre Como abogado Uno recomienda No agregar Elementos externos Porque si de por sí La problemática Directa Ya es complicada Pues imagínate De repente Estar recibiendo Bombazos Así por todos lados Digo Y eso Creo que Es un consejo Importante De no sigas Diciendo cosas Porque son elementos Que pueden Como tú comentas Contaminar las pruebas ¿Qué más Charlie? Fíjate Checo Que traigo Una nota Pues prácticamente Resente Pero nuevecita Y muy seguramente Te va a gustar Porque al igual que yo Nos gusta mucho el fútbol Pero muy seguramente Tienes en el contexto Que la liga femenil De fútbol Pues cada vez Está teniendo Un poco más de auge Y de hecho Los equipos regios Las Tigres Y las Rayadas Dominan Prácticamente La liga Y Con motivo De esta competencia Checo Pues se comenzaron A identificar Que Pues los equipos Femeniles De fútbol Pues sus ingresos Y sus percepciones Pues no tenían Ni siquiera Un punto cercano De comparación Respecto de los ingresos Que generan Los equipos Masculinos Esa circunstancia Checo Provocó Entre otras cosas Que Un sector De diputadas Y senadoras Legisladoras Propusieran Una ley Que obligara A tener Una mayor Percepción Económica Respecto De El trabajo Que hacen Las futbolistas Mujeres Esa circunstancia Pues avanzó Y Este Ya Ya es propiamente Una situación De carácter obligatoria Que Por un lado Digamos que Por el lado A De la problemática Tú puedes estar Totalmente de acuerdo Y decir Que bueno Que existe Esta posibilidad De que puedan acceder A mejores condiciones Pero desafortunadamente El lado B El lado oscuro De las circunstancias Es que No todos Los equipos De fútbol Pueden mantener Un cierto Estatus Económico Y entonces Ante esta circunstancia Ya han salido Tres, cuatro, cinco equipos Para decir Saben que Yo no puedo Con esta carga Me voy a tener que Salir de la liga Porque mi capacidad Económica No me va a dar Entonces Lo que va a suceder Es que se van a reducir El número de equipos De la liga De la liga femenil Pensando que Los equipos Que quedan Van a estar En una especie De percepciones Estandarizadas Y entonces Pues aquí Lo que nos tendremos Que cuestionar Checo Es Qué tan bueno O qué tan malo Es la medida O sea Bueno a lo mejor En el sentido De que Se visibiliza Una problemática Que puede ser real Se le quiere dar solución Pero el efecto colateral Es que Impactas O afectas A personas A chicas futbolistas Que intentabas proteger Sí En el espíritu De la ley Obviamente Era Como En estos Nuevos discursos Donde La brecha salarial Entre hombres y mujeres Que está Lo he escuchado mucho A mí no me consta Pero Y aparte Tú sabes que La brecha salarial Es ilegal ¿Verdad? Totalmente Pero bueno Es un discurso Muy respetable A lo mejor Hay gente que dice Sí A yo Me consta Que sí Ok Perfecto Aquí el tema Principal Es precisamente Lo que tú comentas Es decir Yo por ley Voy a poner Que si alguien Gana X cantidad Pues va a ganar 4 o 5 veces más Porque El varonil Gana 10 o 15 veces más Comprobado A lo mejor A lo mejor Un jugador de fútbol Voy a decir tu número Aquí en México Puede ganar A lo mejor 30 mil dólares al mes Estoy diciendo Un ejemplo Y a lo mejor Una Chava De cualquier equipo A lo mejor No llegaría A los 3 mil dólares al mes Estoy de acuerdo Más o menos Entonces Voy a decir Bueno En mi concepción Del discurso Bla 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 Vamos por ley A sororizarnos Con las mujeres Vamos a imponer Y eso Eso En teoría Se ve muy padre Es como La escuela La escuela Está con madre Te dicen La escuela Está con madre Ya en la calle Es otro cotorreo Totalmente Entonces aquí Desafortunadamente Para los equipos femeniles El proyecto No es sustentable Para ciertos equipos Acordemos que el fútbol Es un negocio A final de cuentas Es que ¿Por qué Messi gana? Pues es que Messi A mí me produce 35 cosas Por eso le pago Lo que cuesta Hablando de Messi Como un ejemplo Porque lo he visto mucho Es que Si Messi Es el jugador argentino Mejor pagado ¿Por qué no La mejor jugadora argentina Es la mejor pagada? Pues porque La mejor jugadora argentina No me vende Derechos de transmisión No me vende Camisetas No me vende Gente que Venga Al estadio Todo ese tipo De valores agregados Por eso El señor Messi Gana lo que gana Acá es lo mismo O sea Es decir A lo mejor No sé El equipo Barnil de Pachuca Si me produce Que venga gente Me vende Camisetas Es un negocio Como tal Desafortunadamente El equipo femenil No me da Hablando de Pachuca Porque no sé Si esté en este En este combo Entonces ¿Qué va a pasar? Si cuatro o cinco Equipos Se salen de la liga A lo mejor También ya la liga Como tal No es tan atractiva Ni sustentable Para seguirla Manteniendo Entonces En esta buena fe De que por Simplemente Por ley Ganen más las muchachas Desafortunadamente Para los que están pagando O sea Los dueños de los equipos Si sabes qué No me negocio Mejor me retiro Y sabes qué Checo Hay otro aspecto Importante Que no sé Si coincides tú conmigo Pero En la mayor Parte de las ocasiones Que en la historia De la humanidad Ha sucedido Cuando el Estado Interviene Para regular Un precio Regularmente Los proyectos Fracasan Claro Porque Lo que lo debe Determinar De mi punto de vista Es la oferta Y la demanda Así es O sea Si tú das Un buen producto Y funciona Y atrae masas Pues vas a tener El beneficio En el resultado económico Pero si para tratar De tapar ese hueco Tiene que llegar Al Estado A imponerte Una regla De carácter obligatorio Pues suceden Este tipo de circunstancias Y al final Sabes qué Chelli Creo que es un tema De ideología Que no está mal Pero no estamos ahorita La ideología Y el negocio Muchas veces no van En este caso Insisto Yo creo Que el deber de ser Era Que esta buena intención Porque no lo veo Como buena intención De la gente Que está Como gobierno Vamos a hacer Una junta Con los Deños del balón Y llegar a un acuerdo Decir Oye Necesitamos Hacer esto Cómo lo hacemos Para que las niñas Ganen más De qué forma El gobierno En vez de imponer Una ley En base A ciertas cosas Podemos apoyar Para que el negocio Siga No sé Digo Estoy hablando A lo mejor Sin saber Pero sí creo Que desafortunadamente Si sigue esta ley Probablemente O desaparezcan Cinco o seis equipos Del fútbol O desaparezca La liga En su totalidad Es correcto Y bueno Es parte de ese Efecto colateral Que te digo Que pues a lo mejor Por tratar de tapar Un hueco Abres otro Ahora Esto ya ha comenzado A generar ciertas reacciones En el sentido Muchas de ellas Tratando de De cuestionar O justificar De que Por qué Los equipos O la estructura Así de los clubes Este No absorben Los costos Que genera Tener un equipo Este Femenil de fútbol Y tú A lo mejor Pudiera eventualmente Ser Una posible solución Pero pues Pensando como Como negocio O como empresa Pues difícilmente Le vas a estar Metiendo dinero A un aspecto Que te está Generando más gastos O costos Este Para mantener ahí Una circunstancia Que no te está dando Entonces Si Si La circunstancia Es Que La liga femenil Es naciente Todavía Falta como que madure Generar Todavía Esa atracción Este Pues a lo mejor Yo sin saberlo Porque pues yo tengo Quizá Veinte Treinta años De ver fútbol Baronil Pero quién sabe Si en los inicios De la liga Baronil de fútbol Pasaron por lo mismo Yo creo que sí Yo creo que sí Digo yo viví El fútbol Yo nací En los setentas Y vi el fútbol De los ochentas Y el mejor jugador De tigres No ganaba Lo que hoy gana Guiñac Claro Si yo Hace cuenta En dólares Me parece Y el dólar De lo mejor De a 25 pesos De los 25 De aquellos Creo que el mejor De tigres No voy a decir Un hombre Ganaba 10 mil O que en 100 dólares mensuales O sea que era un buen sueldo Pero no era un sueldo Multimillonario Como O estratosférico Como los de hoy Entonces Como tú lo comentas Yo creo que sí Muchos empresarios A lo mejor Y lo digo en buen plan De buena fe Dijeron Vamos a apoyar A las muchachas Del equipo femenil Para empezar A darle forma a esto Pero es un negocio Muy joven Que como tú lo comentas No ha dado Y hoy imponerles una ley Por una ideología Me parece fuera de lugar Pero bueno O sea el riesgo Va a ser O una de dos O quita la ley Para que siga Esto creciendo O decir San Luis Pachuca Se van a retirar Del fútbol femenil Es correcto ¿Verdad? ¿Qué más mi Charlie? No pues por mi parte De todos los temas Quería comentar contigo Muchas gracias Agradezco bastante la invitación Y como siempre Pues es tu casa Todas las semanas Te esperamos aquí Para dar tu apunte Legal Aquí en Vivi Bestia Redes sales por favor Muchas gracias A mí me encuentran Como CESAUCDOL En todas las redes CESAUCDOL Incluso si quieren Hacerme llegar Algún planteamiento Algún comentario En mi correo electrónico CESAUCDOL Arroba gmail.com Y muchas gracias Por la invitación Al contrario Nos vemos pronto Señores Esto regresamos Ahorita al bello Y la bestia Y regresamos a vivir la bestia Gracias mi querido Carlos Saucedo Ya saben que pueden Cualquier cuestión legal Pueden acudir a sus redes sociales Oye a mí me parece bien interesante Todo lo que Esta parte de Carlos Saucedo Sí Porque no nada más Fíjate El vivir la bestia Es un gran programa Gracias Debería de tener millones de views ¿Verdad? Al menos cientos de miles Porque dices A ver Chisme Me ven a mí Se aguantan a checo Pero me ven a mí Ok Este Y lo aprendes algo nuevo Claro Entonces Y sobre todo Que está Abierta La agenda de Carlos Y las redes sociales de Carlos Para apoyar A cualquier persona Que tenga Cualquier problema legal Cualquier es cualquiera Sí Y ahí ves el profesionalismo Y todo el conocimiento Porque yo siento que hay Hay este Profesiones Como Como un abogado Como un doctor Que Si a veces tienes miedo Y Y quieres saber Si realmente saben Sí Lo que Lo que se supone que saben Sí Porque si tú dices Bueno a lo mejor voy con ¿Qué será? Un qué No Yo creo que todas las Todas las Un cantante ¿Por ejemplo? Checo mejorado Dime Y le dices Te quiero en mi fiesta Checo Ajá Quiero que cantes Sí Pues a lo mejor dice Si no se sabe una Pues sé que puede improvisar O sea Es más Hay más flexibilidad En ese Pero un doctor Y un abogado Yo creo que no Sí no O sea aquí Yo creo que lo importante Es buscar que esté preparado Para cualquier caso Que tengas Si no lo va a llevar Él Que te asesore bien Que vayas bien asesorado Sí Para Pues sobre todo Para Protegerte Exactamente Hablando de víctimas Y victimarias Pero cualquier Si cualquier caso Cualquier tema Legal Civil Penal Fiscal Carlos Y asociados Pueden resolver Tu problema Perfecto Para que manden su correo O directamente a Instagram Que ya dio sus redes sociales hace rato Por cierto Ale Nos despedimos Gracias Eso es lo que voy Nomás que no te adelantes Por favor Por favor Ale Tus redes sociales Antes de mismos Muy bien Muchas gracias chicos Soy Ale Valencia Oigan Siganme en Instagram Compartanme en Instagram Quiero llegar a 300 mil Nos faltan como 95 mil Va bien Ahí vamos Va bien Claro Ya estoy Soy Ale Valencia En todas Menos en Twitter Que soy Ale Valencia Uno Uno Sí Porque me lo Cállate por Dana Otra vez Por Dana ¿Me pueden seguir también? Dime por favor Nada que ver Pero no me voy a regresar el tema Es que Cuando salió Twitter Hubo gente Vivilla Vivillos Que agarraron de que Coca-Cola Sí De que Hockey Supreme Y luego sí vendieron Los users A las marcas Por un billetón Nada más que pues ya Eso fue hace mucho Ya la señora Dana se quiso subir al tren Y eso ya fue hace mucho No ya ya se fue mucho Yo creo que cuando Dana Estaba chiquita Fue Twitter Entonces pues ya Yo creo que ya no Señora Aparte usted es talentosísima Vámonos Gracias señora Esto fue El Bello Y La Bestia Mua Mua ¡Gracias!